hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro súper feliz de poder compartirles un nuevo vídeo súper feliz porque en esta ocasión voy a dar inicio a una nueva sección o a una nueva etapa dentro de ponle pausa tv no sé cómo quieran decirlo y es que como vieron en el título vamos a hablar de videojuegos pero no quiere decir que ponle pausa tv se va a convertir en un canal de videojuegos sino que vamos a hablar de muchas cosas variadas y vamos a entrelazarlas un poquito resulta que desde hace bastante tiempo vengo utilizando una plataforma llamada key mailer que me permite tener juegos gratis juegos que normalmente costarían mucho dinero e incluso me permite tener colaboraciones con marcas para que patrocine mis vídeos de youtube así que en esta ocasión voy a dar el primer pasito para esta nueva etapa dentro de ponle pausa tv en donde voy a estar hablando de videojuegos y de muchas otras cositas obviamente para seguir creciendo con ustedes pero al mismo tiempo quiero compartir quiero seguir compartiéndoles todos estos conocimientos que tengo para que ustedes sepan cómo monetizar sus canales para que sepan cómo contactar con marcas cuáles son los sitios que tienen que visitar para conseguir sponsors o patrocinadores para sus vídeos entre otras cositas así que hoy vamos a comenzar con este sitio tan interesante llamado key mailer que lo pueden conseguir en la descripción de este vídeo aquí lo tienen en pantalla es bastante sencillo como pueden estar viendo aquí cientos de juegos premium para jugar en tu canal ya sea de tweets de youtube aquí está también otra cosa esta es que email era aquí tweets youtube tweets pero funciona para un montón de plataformas realmente hasta está twitter aquí no lo sé en fin el tema es que en esta plataforma pueden registrarse es muy sencillo el registro no tienen que pagar nada creo que no tienen ningún tipo de requisito extremo para participar en ella simplemente te registras y empiezas a pedir videojuegos a las empresas que están generando contenido en base a sus videojuegos por ejemplo sale un próximo juego en playstation 5 simplemente lo pides en esta plataforma y la empresa verá si te lo da o si no te lo da pero simplemente por registrarte y por cumplir algunas de las misiones y campañas que hay dentro de esta plataforma te van a ir dando cada vez más juegos vas a ir subiendo de nivel vas a ir ganando puntos y quién sabe quizás en algún momento una de estas empresas importantes te diga hey te vamos a mandar un playstation 5 para que lo repartas entre tus seguidores y para que regales el juego nuevo que estamos haciendo todo este tipo de cosas es 100% posible con que email pero en fin no te voy a enseñar a registrarte de verdad es muy sencillo no quiero seguir haciendo vídeos así tan desde cero con un poquito de tu parte investiga o simplemente usa traductor te vas a registrar desde aquí desde donde dice sin este botoncito que se ha puesto en verde aquí bueno desde ahí te vas a registrar o desde el enlace que te voy a dejar en la descripción yo simplemente voy a loguearme voy a iniciar sesión para mostrarles cómo funciona aquí está mi correo absolutamente todo ya yo he recibido un montón de juegos de esta plataforma y como pueden ver hay juegos bastante increíbles estos juegos obviamente no son tan increíbles pero si podemos buscar por aquí dying light 2 que es un juego impresionante tiene una campaña lo podemos pedir entonces cómo hacemos para pedirlo simple le damos aquí al botón de pedir y ya vamos a pedirlo para steam porque yo solamente tengo steam le damos a next lo vas a jugar vas a crear contenido con este juego la verdad es que tengo que jugar para decidir es muy importante que coloquen esto siempre correctamente porque si siempre dicen si voy a crear contenido y reciben y reciben y reciben juegos gratis pero no hacen ningún contenido va a llegar el momento en que no les van a dar absolutamente nada van a quemar su cuenta y van a quedar como simples estafadores así que obviamente es muy importante para un creador de contenido que sean sinceros en este aspecto entonces yo voy a decir que lo voy a jugar y después decido o quizás quizás si lo logro descargar pues podré jugarlo así que ahí está le doy a quizás y ya lo estoy pidiendo ahora simplemente hay que esperar a ver si ellos me lo dan aunque está disponible solamente para windows y en estos momentos yo tengo es mac pero quizás lo puedo emular así que vamos a darle aquí a descubrir miren fíjense que aquí tengo mis que hizo mis llaves estos son los videojuegos que ya me han dado van a ver que tengo bastantes aquí temple of snick me lo han dado para para que yo decida si lo quiero vamos a ver el juego de que es temple of snick el templo d de una culebrita pues la verdad es que se ve bonito podría tomarlo está en early access aquí podemos ver toda la información del juego y pues si tienen también contenido de media o de para la prensa para nosotros poder hacer nuestros vídeos y lo puedo aquí cambiar aquí estaría pidiendo la la llave del juego pero no lo voy a pedir en estos momentos porque no me interesa este baiten vamos a ver de qué trata fit en este jueguito pues sí puede ser vamos a ver nada más está para windows así que tampoco lo voy a pedir aunque creo que éste sí puede correr en mi macbook pero bueno aquí están viendo aquí hay dinero como pueden ver no tengo links de afiliados ni tratados con ningún tipo de patrocinio así que aquí no hay nada de dinero pero puedes recibir ofertas de patrocinio y aquí están los términos para hacerlo coverage es donde uno ve el nivel de puntos que uno tiene según los vídeos que uno va creando aquí está cubierto hunt show down lo cubrí estelar warfare lo cubrí también aquí hace 26 días y ustedes dirán pero donde donde lo he cubierto en ningún lado esta x significa que no que no lo cubrí en realidad si no hice vídeos pero esto va a cambiar y es que esa es la cosa que ellos te dan el videojuego para que tú participes en la campaña publicitaria de del videojuego en cuestión que te están dando no es que te van a dar el videojuego y dentro de dos años es que vas a hacer un vídeo no se supone que te lo dan para que tú lo descargues lo juegues lo pruebes y saques un contenido muchas veces colocan una fecha de embargo para que no puedas hablar del videojuego hasta que salga el videojuego entre otras cositas por el estilo aquí vemos mi perfil como pueden ver tengo ponle pausa tv no he conectado a twitch tengo mi twitter también tengo acá mi cuenta de steam tengo 174 juegos he jugado 36 horas nada más y bueno ahí está absolutamente todo todos los juegos cubiertos 66 juegos no he cubierto juegos de realidad virtual pero aquí dice que sí no sé por qué pero en fin aquí pueden estar viendo absolutamente toda la plataforma ya les digo funciona muy fácil vamos a buscar un jueguito por aquí para pedir podemos utilizar el buscador aquí para buscar muchísimo mejor juegos directamente para mac creo que estaba por acá por algún lado xbox mac os ahí está le damos allí y aquí aparecen un montón de jueguitos para mac hasta en chino están bastante buenos pero no no entiendo absolutamente nada así que pues aquí tienen esta plataforma espero que les guste y que que la disfruten que se registren no creo que exista ningún enlace de referido pero si llega a existir alguno se los dejaré por allí aquí están viendo absolutamente todo y esto es muy importante real estos cosas de verdad que te pueden mandar las marcas para que tú sigas haciendo vídeo te pueden mandar una pc gamer con no sé algún diseño de algún videojuego para que la promoción es una laptop lo que sea te lo pueden mandar así que ustedes verán cómo usarán esta plataforma espero que este vídeo les haya gustado voy a estar grabando varios vídeos esta madrugada que voy a tratar de ponerme las pilas con el canal así que les pido de todo corazón que si llegaron hasta aquí y se les funciona esta información dejen un like y si pueden si pueden si consideran que es necesario compartan el vídeo porque no saben a quién les haga falta no se tienen un sobrinito un primo un tío un hermano lo que sea una hermana también porque no las mujeres también pueden jugar por favor alejandro no seas tan machista mándale este vídeo a quien sea para que pues sepa que puede obtener este tipo de servicios con que mailer ahora sí sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye